Genial, genial. Perfecto. Qué bueno verte, Pablo. ¿Cómo andás? Igualmente, igualmente. Muy bien. ¿Vos? Muchas gracias. Bien, bien. Acá, con esto, para proponer, hablar de la muerte y el tantra. A ver cómo, qué nos podés contar de esto, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué sale de todo esto? ¿Qué sale? Me gustaría contarle a la gente un poco cómo te conocí, más o menos qué hacés, quién sos, ¿no? Genial, genial. De paso me entero a ver quién soy. Qué grande, bueno. Bueno, sos como un polifacético, ¿no? Sos como alguien que le gusta descubrirse, le gusta investigar de todas las cosas. O sea, astrólogo, tarotista, escritor. Tenés el libro de Sadana, El Camino Interior. Y tenés también un programa de radio, La Espada de Damocles. Hacés como sesiones de reordenamiento vital y espacios también para dialogar. Y por ahí darle a la gente un poco de la experiencia que tenés. Y ahora, todo esto, déjame compartir una privacidad nuestra. Vos me dijiste, poné que soy divulgador e investigador, ¿no? Nada más. Así es, así es. Entonces, un poco también es como darle muerte a todo lo otro que sos, porque en verdad, ¿no? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, yo te dije eso de investigador y divulgador porque es verdad que hago un montón de cosas, pero como las hago de una manera muy, este, de ir aprendiendo sobre cada tema a medida que voy viviendo, lo vengo haciendo desde los 18 años más o menos, desde que empecé con todo esto de, bueno, un poquito antes. Empecé, así que voy como caminando por muchos senderos a la vez. Entonces, en lugar de ser esas personas que se definen por, mira, yo soy, qué sé yo, psicólogo clínico, y toda la vida psicólogo clínico, y profundizan en eso, que está muy bien, en mi caso es algo, como bien dijiste, polifacético, polimático. Entonces, está el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, no puedo jactarme de saber todo de un tema, pero sí sé bastante de un montón de temas que me permiten, cuando desarrollo algo, jugar de una manera cruzada, ¿no? Y eso me parece muy rico, a mí me gusta, va, no es que me parezca ni mejor ni peor que otra cosa, pero poder, no sé, hablar en este caso del tantra, pero traer a colación otras culturas y otras tradiciones, a mí me parece que enriquece. Totalmente, sí, totalmente. Y como decía, ese psicólogo clínico, que vive toda la vida alimentando al psicólogo clínico, ¿qué pasa cuando muere el psicólogo clínico, no? ¿Con qué se encuentra, quizás? Es verdad eso, es verdad. ¿No? Porque, o por ejemplo, un tenista, ¿no? Que toda la vida tenista, y cuando se le acaba el tenis, ¿qué hace, no? Pero puede pasar también en lo que dijiste, en un tema más así universitario, vos podés ser, en un abogado es más difícil, porque cambian las leyes de un país, pero de repente el psicólogo puede tener una crisis de presupuestos básicos, o algo deja de cuadrarle de ese sistema, y ¿qué pasa? ¿Ya hizo carrera en eso? ¿Ya tiene un montón de años en el tema? Es fuerte, es fuerte. Claro, sí. Bueno, nada, quería darle a la gente un poco de con quién vamos a hablar, con quién vamos a compartir el tema de la muerte, hoy en día, tan presente, ¿no? En todos, y también, ¿cómo lo ve la filosofía tántrica? ¿Cómo lo ve? Mucha gente quizá no esté, o no estemos, sabiendo qué es el Tantra, esa filosofía oriental, tan sabia, tan rica, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que te cuente un poquito de eso, del Tantra? Me encantaría. Venís practicando esta filosofía hace añares, ¿no? Desde muy joven, digamos. Sí, en cuanto a empezar con estas cosas, con el yoga así físico, más o menos por ahí, por los 17, 18 años, no me definiría como tántrico, como tampoco me definiría como vedántico, o como yogui. Justamente soy eso que dijiste, soy un poco de todo, como me pasa con la filosofía, que no me definiría ni como platónico, ni como materialista, sino que me gusta aprender de todas estas vertientes, y ver cómo las vivimos diariamente, y nos ponemos como la ropa de una o de otra. Entonces, aprender de vedanta, aprender de Tantra, aprender de Sankhya, aprender de yoga, que está muy pegado al Sankhya, sirve de mucho, sirve de mucho porque nuestros abordajes, y los que tienen los otros también, cuando nos encontramos con alguien que nos plantea algo, uno puede decir, ah, mira, esto que me está planteando responde mucho a la filosofía, no sé, tántrica, o lo que necesitas un poco de Tantra para contrapesar su exceso de Vedanta. Eso. Yo diría que el Tantra, viste, que mucha gente lo plantea hoy en día como la filosofía de miles y miles de años atrás, como que, si vamos a 10.000 años antes de Cristo, estaba Shiva y Kali haciendo, desde posturas de yoga, hasta prácticas tántricas, sexuales, inclusive, y en realidad no es así, no es así. En esa época, en épocas antiguas, me refiero, varios milenios antes de Cristo, las culturas sí tenían sus prácticas normalmente agrarias, estas prácticas que tenían que ver con la tierra, matriarcales, pero no tenían nada que ver con lo que hoy llamamos Tantra. Lo que hoy llamamos Tantra ya reviste un cariz mucho más reflexivo, mucho más filosófico, y cuando digo filosófico es pensar los grandes temas de la humanidad, como esta, la muerte, por ejemplo, la muerte, la vida después de la muerte, el deseo, el dolor, todas esas cosas que nos aquejan. En esa época, lo que había eran prácticas, justamente, quizá orgiásticas, danzas, rituales, como en tantas otras culturas. Eso es una forma, podríamos decir, de proto-Tantra, como la abuela del Tantra, una especie de cosas así. Pero que no tenía para nada, o sea, vos le preguntabas a ese hombre o mujer que estaban bailando ahí en medio de un trance, y le decías, ¿qué pasa después de la muerte? o ¿qué hacemos con el dolor y el deseo en la vida, que me causa dolor? La persona te va a decir, no lo sé, vos bailá. Vamos, seguí bailando y callate. Porque se trata de experimentar, no tanto de hacerse preguntas. El Tantra, mucho más moderno que es el que conocemos, sí se hace esas preguntas. Entonces, yo diría, para delinear un poco el proceso y que entendamos cómo llegamos al Tantra de hoy, yo diría que la cosa funciona así. Existía esa cosa matriarcal, dicen que luego aparecieron desde el norte por una cuestión del frío y que sus ganados no tenían para comer, porque se enfriaba el suelo, se congelaba, ciertos, no agricultores, sino ganaderos, que descendieron, que eran los famosos indoarios, y llegaron a esas tierras. Y se empezaron a generar una mixtura entre la gente que ya vivía en esa zona del subcontinente indio, que era de rostro más oscuro, piel oscura, estas costumbres así más matriarcales, más animistas, y luego vinieron estos del norte que traían otra visión, que era una visión más padre-cielo, porque el ganadero no está acostumbrado a mirar la tierra, sino que está acostumbrado a estar con su ganado y mirar, no sé, las estrellas. Entonces, está muy pendiente de ese tema. Entonces, la idea de un dios padre, y trajeron los Vedas y todo esto, ahí se produjo una mixtura, y durante varios siglos o milenios, se mantuvo una hegemonía de lo védico y una posposición, una postergación de estos cultos. Estos quedaron como en un sustrato más bajo, por eso había las tres castas superiores y una casta inferior, los sutras, que pertenecían normalmente a este último estrato. Sí, ¿me vas a decir algo? Perfecto. No, 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 continúa. Entonces, como todo, como siempre pasa, va habiendo necesidad de renovar cosas porque la gente va teniendo necesidades. Entonces, los sacerdotes bramánicos se apropiaban de todo, es decir, vos para, no sé, casarte, para un muerto de tu familia tenías que contratar sacerdotes y recitar himnos. Y era toda una cosa muy engorrosa, muy parecida a cuando Lutero se encontró con una iglesia católica que tenía demasiado con esto de vender indulgencias y cosas así. Entonces, así como Lutero plantó sus 95 tesis de queja, bueno, hubo unos movimientos más o menos en la mitad del primer milenio antes de Cristo, hacia el 600 antes de Cristo, que fueron estos dos movimientos muy famosos, el budismo, y el segundo movimiento que no se conoce tanto es el jainismo. El jainismo. El jainismo, creo que todos lo hemos visto alguna vez, gente que anda con mascarillas, barbijos, en la India, porque no quieren tragarse ningún bicho por error, porque consideran que matan. Esos son, esos, que cuando se quieren, por ejemplo, tienen piojos, se arrancan los pelos para no matarlos con una cuchilla, digamos, con una navaja. ¿A ese nivel? Sí, con una escobita van barriendo el suelo cuando caminan para no pisar ningún insecto por error. Esos son. Esos son los jainistas, que Mahavira es su personaje clave, es como su profeta. Y en el budismo el Buda es el tema. Entonces, estos dos movimientos surgieron como una reacción ante lo védico. Pero la India tiene una capacidad de fagocitar lo que sea. O sea, vos venís mañana a la India, vas a la India, le impones una religión totalmente distinta y ellos poco a poco te van comiendo y te integran. Y si vos decís que vos sos el nuevo Mesías, ellos te integran y dicen que ahora sos un Mesías más de los tantos que ellos tienen. Ya está, te comieron. No sos más una amenaza. Eso hacen. Entonces, de hecho, eso hicieron con el budismo. El Buda lo integraron como uno de los diez avatares de Vishnu. Uno de los diez avatares de Vishnu es Buda. Ah, no lo sabía. Mirá. Sí. Supuestamente que apareció para confundir. O sea, inclusive eso lo tienen como para confundir. Entonces, el Buda y Mahavira fueron la reacción contra esta estructura demasiado rígida barhamánica. Y así funcionaron. Luego, más o menos hacia la mitad de nuevo del primer milenio después de Cristo de nuestra era, digamos hacia el año 600, pero de nuestra era, empezó a haber una necesidad de la gente de buscar un algo más. ¿No? Entonces, empezaron a generar muchos movimientos como de protesta aún ante el budismo y el chainismo que en muchos sentidos ya habían sido bastante comidos por lo brahmánico. y estos movimientos apelaron a, como cuando uno quiere hacer una protesta necesita diferenciarse. Entonces, dijeron, de todo el panteón védico hay un dios que proviene, que es una mixtura de un dios que traían estos, los védicos, que se llamaba Rudra, un dios velirrojo, como los del norte, pero que ese dios se le fusiona aún dentro del panteón védico mucho de un dios Shiva, un dios totalmente agricultor de la tierra, el dios cornudo, el dios cornudo es el macho cabrío, el masculino de la tierra, que es el esposo de la diosa madre. Se mezcla en eso en el panteón védico. Entonces, ellos dijeron, vale, vamos a agarrarnos de este, vamos a tirar de Shiva y vamos a hacer nuestra propia versión. Lo vamos a engordar con lo bien antiguo, con eso animista de los bailes y no sé qué. Y cada vez más empezaron a crear una disonancia, dijeron, vamos a hacer cultos bien rompedores, hagamos cultos con la muerte, con esto de los campos de cremación, poco a poco aparecieron movimientos como los pasupatas, los kapalicas y poco a poco fueron agregando la diosa también, porque dijeron, vamos a agregar algo que tampoco sea de ellos, bien nuestro, vamos a traerlo como una manera de generar un antagonismo. Entonces, al principio era eso, era romper con lo védico todavía dentro de lo védico, pero con bastantes diferencias. Yo diría que es parecido a cuando en una religión, como pasa con el, no sé, el cristianismo mismo, hay esta tendencia del pueblo de tener el santo, el santito y la santita, ¿no? Que normalmente los grandes cultos dicen, qué gente ignorante, andan ahí con santitos y con bailecitos y con procesiones y beben después. Claro, esta idea muy del culto como cuando uno ve, por ejemplo, los cultos africanistas que mezclan cosas que traen de África con las cosas cristianas y uno dice, qué falta de cultura que hay en eso, están todo el día bailando y bebiendo y matando una gallina. Claro. Bueno, ese era el movimiento tántrico, eso es el movimiento tántrico, es bajar al pueblo, ¿qué quiere el pueblo? Al pueblo no le interesa pensar, ah, me voy a aprender de memoria los himnos bélicos para recitar el Rig Veda, no, al pueblo lo que le interesa es, ¿va a nacer sano mi hijo? ¿No? Va a crecer sano, voy a tener vacas, voy a tener progenie, voy a tener salud, qué sé yo, cosas así, va a llover, cosas de todos los días, y ahí está metido el tema de la muerte, se va a morir mí, entonces son temas, la sexualidad, me va a querer fulana, ¿no? O sea, voy a tener con ella una conexión, en cambio el catedrático, no, el catedrático te dice, no, a mí esas cosas no me importan, me importan Shiva, Krishna, no, perdón, Vishnu, los grandes dioses, ¿no? Entonces el pueblo pide bajar, disculpame si te interrumpis, no sé. No, no, Pablo, no, no, Entonces, el pueblo pide eso, bueno, eso hicieron entonces en el Tantra, más o menos en el 600, después de Cristo, y hacia el, más o menos hacia el año 1000 de nuestra era, ¿no? El siglo X, siglo XI, fue cuando el Tantra ya tenía ahí un cuerpo de escrituras bastante grandes, nunca fue homogéneo, ni hasta hoy, o sea, no hay una cosa llamado el Tantra, y que sea todo igual, porque tenés textos de un Tantra muy shivaísta, como el Saiba Shidanta del sur de la India, que es muy védico, es muy moral, porque había un tema que tenían los védicos, que era el tema de la pureza e impureza, estaba lo puro y lo impuro, ¿no? Entonces, esto es puro, esto es impuro, tenés que lavarte, como decía Moisés, tenés que lavarte cada vez que toques no sé qué, porque, esa idea de no ensuciarse, el Vedanta, y aparece en el 700 después de Cristo con Shankara, el Vedanta lo resuelve diciendo, no, ¿sabes qué pasa? Lo impuro es ilusión, no te preocupes, lo impuro es ilusión, o sea, no te preocupes que, no sé, las cosas, qué sé yo, los pecados, en el fondo, no existen, porque todo eso es simplemente una apariencia, una ilusión. El Samkhya, otra filosofía que expuso lo suyo, dijo, lo pecaminoso en realidad es del mundo, nosotros, como el cristianismo, no somos del mundo, somos almas, somos otras cosas, somos mónadas, somos puruyas, por lo tanto, es cuestión de desapegarse de eso. El tantra planteó otra idea, planteó la idea del pueblo, y la idea del pueblo es, no, hay un dios llamado Shiva, y ahora un poquito las diosas, Kali, Turga, ¿no? Turga que viene de ese panteón médico, porque la vemos que todavía tiene algunos detalles así como de señorita, pero también se mezcla con cosas más potentes con el tantra, Kali es netamente tántrica, Chandi es una diosa muy fuerte tántrica, y de paso rescataron las yoguinis, las yoguinis es equivalente a, qué sé yo, a los orillas africanos, es decir, ir a buscar espíritus como los butas, son espíritus del bosque, por así decir, entonces, bueno, recogieron esas diosas y las metieron dentro del panteón tántrico, entonces, todo eso empezó a formar parte de la visión tántrica, y había un contacto entonces con ese ritual cotidiano, y empezó a ver cosas muy, muy bajadas a tierra, y el tantra dijo, a diferencia de Shankara, el tema es que los dioses juegan, el mundo no es falso, el mundo es real, solo que podemos corregir un poquito la mirada cuando nos enganchamos demasiado con las cosas que nos preocupan, cambiar la perspectiva y empezar a ver las cosas de otra manera, pero en ningún sentido maya, lo que se llama la ilusión, es algo contrario a Dios, para el Vedanta maya es como el error, ¿no? el error, lo que no tiene que ser, y cuando comprendes maya desaparece para siempre, en cambio, para el tantra no, el tantra dice maya, por ejemplo, mi sensación de orgullo, de envidia o de lo que fuera, es un juego de Dios, es un juego de Shiva, es un juego de la diosa, que juega a olvidarse que es ella, entonces, el tantra, uno de los elementos, ¿es? Hermoso, está buenísimo, es hermoso, es que relaja, eso relaja mucho, porque cuando vos decís, no, debo poner más fuerza, debo ser puro, debo ser puro, eso genera neurosis, eso genera un ideal de pureza, un mirarte a vos y decir, yo estoy lejos de eso, lejos, porque ya reincidí 40 veces, o sea, voy mal, en cambio, el tantra te dice, está bien, o sea, estas cosas son parte de la existencia, no se trata de negarlas, entonces, el tantra tiene un dicho que dice, lo mismo que los otros, que para los otros es causa de perdición, los otros son los védicos, para nosotros es motivo de liberación, entonces, el tantra no te propone dejar de hacer esto para alcanzar aquello, el tantra te propone conectarte con aquello, reconocer aquello, en el shaybismo de Cachemira, que es una forma de tantra, se le llama prativinia, reconocimiento, reconocimiento, es como la anamnesis platónica, es recordar, ah, mira, yo soy Shiva, siempre fui Shiva, entonces, no te dice el tantra, deja de beber vino, deja de tener sexo, el tantra te dice, seguí bebiendo vino y teniendo sexo, con mesura, obviamente, pero, vamos a trabajarlos de otra manera, vamos a replantearlos, vamos a resignificarlos, el tantra aclara muy bien, si todos los que bebieran vino, vino, fueran colas, todos los bebedores alcanzarían el despertar, y no es así, entonces, hay que aclarar muy bien que tener relaciones sexuales no te hace un tántrico, tener relaciones sexuales con una performance de no eyacular en, no sé, en 40 horas, no te hace un tántrico, solo te es un tipo que aguantas más. Es una filosofía de vida que no solamente en la cama se ve, sino que se ve en el almacén, en el trabajo, en caminar, en, ¿no? Exactamente. Sí, sí, además, está muy vinculado al tantra el bhakti, el bhakti, el bhakti es la devoción, porque cuando vos empezás a pensar que Dios juega, ¿no? que Dios juega un juego, se empieza a crear toda una historieta de Dios, ese Dios puede ser Krishna, si sos un Vaishnava, que tienen sus propios escritos tántricos llamados samjitas, se le llama el pancharatra, como también puede ser un shakta, y entonces tu imagen es la diosa, o puede ser un Shaiba, y tu imagen es Shiva, como a vos, que te gusta Shiva. Sí, total. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Entonces, Shiva es como lo original del tantra, es lo primero que se desprende de ese panteón védico, y se va resignificando, después se le suma a la diosa y se empieza a jugar con esta idea de que el principio supremo, lo trascendente, lo sin forma, se llama Shiva, pero Shiva se expresa, Shiva hace cosas, y ese hacer cosas se llama Shakti, y Shakti significa poder, y esa Shakti, en lugar de pensarla filosóficamente como, oh, el principio, no, no, tiene cara, tiene rostro, hace cosas, tiene una historia, y además de todo, le podemos rezar, le podemos cantar mantras, le podemos pedir cosas, y después de la muerte, vas a la ciudad de las joyas de la diosa, si sos Shakti, o vas a Goloka, Brindavan, a estar con las vaquitas y las gopis, y Krishna, y sus amiguitos, si sos Vaishnava, o vas al mundo de Shiva, si sos Shaiva, entonces, este tantra te ofrecía algo distinto que lo védico, lo védico te decía, adorar a los dioses, como los griegos, y listo, o sea, vos sos insignificante, los dioses importan, vos no, en cambio el tantra te reivindica, te dice, no, no, un momento, si vos, más o menos, llevas una vida conectado, te volvés un participante, y después de la muerte, te vas a danzar con Krishna, entonces uno dirá, bueno, lo mismo que se dice cuando alguien está con su santito en su casa, que infantil, o sea, le falta profundidad, esta persona no está en la crema del saber, esa persona tiene corazón, pero cuando tenés devoción, tenés corazón, cuando tenés corazón, tenés, esto, esta palabra recordar, significa reencordar, volver a poner cuerdas, volver a ponerle corazón, core, volver a ponerle core, reencordar, entonces, cuando vivís de esta manera, a través de esa devoción, tántrica, es cuando empezás a, abrazar la vida, entonces, el tantra, tiene algunos, algunas vías extremas, pero en algunos casos, fíjate, cuando empezó, producía formas muy extremas, los agoris, los agoris, son una forma radical, que lo hemos visto en documentales, son unos tipos que se ponen cenizas, en el cuerpo, porque emulan a Shiva, Shiva también lo hace, viven en un campo de cremación, comen muertos, y a veces comen, y a veces comen, con los muertos, ¿no? Sí, hacen el ritual con los muertos, meditan arriba de los cuerpos, eso, el Shabasadana, Shabasadana, el Shabasadana, Shabas significa cadáver, como la palabra Shabasana, en la relajación del yoga, Shabasana, Shabas es cadáver, entonces ellos, una de sus prácticas, guiados por un gurú, siempre hay un gurú tántrico, es importantísimo el gurú, y en el tantra dice inclusive, si es mujer, mejor, fíjate que eso también es una ruptura con lo védico, la mujer queda totalmente relegada, el tantra, no porque sea feminista, sino porque dice, vamos a tocarle los, viste, a los védicos, y vamos a hacer lo contrario, entonces, buscan romper, y entonces, el agori, una de sus prácticas, es ir a un campo de cremación, buscar un cadáver, que esté más o menos entero, porque, se creman en la India, pero quien no tiene dinero para la madera, no lo puede cremar entero, a veces se crema un pedazo, a veces lo dejan ahí, entonces, se sientan sobre la espalda del cadáver, y le dibujan un yantra, el yantra es una figura geométrica, en esto el tantra también tiene un papel muy importante, el tantra, trabaja con el bhavana, bhavana es la imaginación, viste que se nos enseña hoy en día, ah, dejá de soñar, que estás imaginando, esas tonterías que estás pensando, como que, imaginar no sirve, yo soy un iluso, yo soy un iluso, esas cosas, bajá la tierra, bueno, el tantra, y muchas tradiciones, como la misma astrología, el tarot, son imaginales, tienen que ver con símbolos, y el símbolo, la palabra simbolein, significa, pasar a través de, arrojar a través de, el símbolo te arroja a través de, entonces cuando vos dibujás un yantra, y te produce algo en el cuerpo el símbolo, o sea, te da un efecto, que, ahí está el tema, el símbolo exactamente, viene a habitarte, te habita, te habita, entonces, el yantra, es, los tántricos consideran que existen grandes arquetipos, grandes energías primarias, como dirían en el cristianismo los ángeles, o los santos, y sería como una escala inferior, bueno, los tántricos tienen lo mismo, tienen los grandes dioses, y luego hay dioses y diosas menores, por ejemplo, están las ayudantes de Cali, estas yoguinis normalmente son diosas menores, luego hay grandes diosas, entonces, cada yantra, cada dibujo geométrico, es un, como un sello, como una imagen, como un símbolo, como una puerta, a, a una energía determinada, es como si vos tenés un teclado, y tocás la tecla, no sé, la M, y detonás algo en el ordenador, en la computadora, es decir, tocando acá, afectás allá, y se produce algo, bueno, esto es lo mismo, entonces, cada deidad, tiene tres, puertas, la puerta, en forma de estatua, de figura exterior, vos podés, adorar a esa estatua, y, y a través de ella, como un símbolo, arrojarte a través de, llegar al arquetipo, y recibir del arquetipo, como vos decís, que te habite también, podés hacerlo a través de, su representación geométrica, es decir, en lugar de tener una estatua de Kali, o de Shiva, o una, este, pintura de Shiva, podés hacer su yantra, que normalmente es un cuadrado, es un cuadrado, que dentro tiene un loto, con varios pétalos, y dentro tiene, uno o varios triángulos, por un punto del medio, eso, vos meditas en eso, y es, meditar en Shiva, pero de una manera más potente, que la estatua, porque en la estatua, digamos que vos tenés una forma muy física, muy, muy humana, acá te estás conectando con algo más primario, y luego tiene su representación sonora, que es clásico del tantra, el mantra, el mantra, entonces, el mantra, contrariamente a lo que pensamos, no es para pensar, el mantra se entiende que es, es como el sonido que llama a, o que vibra con, ¿no? Entonces no es que, ah, tengo que entender lo que está diciendo, viste que antes estaba la misa en latín, claro, y después de un tiempo, del concilio Vaticano II, se pasó a hacer, en idiomas vernáculos, entonces, la gente dice, ahora, ahora estoy más contento, porque entiendo la misa, pero en realidad, ese latín, con esa cadencia, con ese canto gregoriano, tenía un poder sonoro, una vibración, esto te diría un tanto, eso, total, o imagínate, imagínate que el mantra, perdón, Pablito, se dice también que esa, esas vibraciones, esas palabras, puestas en latín, vienen como, se puede decir, de otras esferas de conciencia más altas, o por ahí los, los, no sé si quizá, los mantras, en el idioma, sánscrito, o el que sea, sánscrito, sí, vienen, bueno, vos por ahí me sabés decir, desde dónde nacen esas escrituras, nacen desde otras esferas de luz, que no son de acá de la tierra, vos qué opinás, los mantras, los mantras, siempre han existido, porque hasta los egipcios, tenían esta idea del nombre, el nombre, de hecho, Isis, cuando quiere dominar a Ra, a propósito, lo hace que lo pique una serpiente, y ella dice, yo tengo el antídoto, y dice, bueno, dámelo, no, no, decime tu nombre, y le pide el nombre, porque cuando te dice el nombre, lo tenés dominado, como cuando en un exorcismo, querés dominar a un espíritu, que le preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Decime, ¿cómo te llamás? ¿Quién sos? Entonces, la idea del nombre, tiene mucho poder, eso siempre ha existido, entonces el tantra, se encausa en la misma corriente, y como es mucho más personal, que lo védico, entonces necesita el nombre de cada deidad, y llega hasta el punto, fíjate, con esto que te digo, de que no importa qué significa, no importa que diga, Padre nuestro que estás en el cielo, da igual, vos podés decir, Pater Noster, Questing, Cheli, Santi Pichetto, y de repente no entendés latín, y sin embargo, funciona, el tantra, llega a comprimir los mantras, hasta el punto que forma los Villa Mantras, que son, el Om, el Om, el Om es un Villa Mantra, sí, pero lo hace con, con un montón de mantras, y los considera más potentes, por ejemplo, Lalita, Tripura Sundari, tiene un Villa Mantra, o Kali, que es más conocida, mira, Kali, tiene un Villa Mantra, que se considera más potente, que Om, Krim, o por ejemplo, Om, Kali Kaye, y Namaha, ese es un mantra muy védico, pero los tántricos, te dirían, que el Villa Mantra de Kali, el Mula Mantra, el Mantra, raíz, es, Krim, 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 Hum, Hum, Hrim, Hrim, Dakshina, Kalike, Krim, 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 Hum, Hrim, Hrim, Suaha, claro, y vos decís, qué estás diciendo, es que, es que en realidad, inclusive los tántricos, llega un punto que, por el tiempo que pasa, olvidan lo que significa, o sea, nadie sabe, qué significan esos ruiditos, a veces, en este caso, ese Mula Mantra, sí, pero hay otros que, qué significa, no sé, pero funciona, mira, entonces, se empieza a jugar con eso, de vez lo absurdo, y tiene poder lo absurdo, vos le decís a una persona, ¿por qué estás adorando, al gauchito Gil, que se hace en la Argentina, o a la Santa Muerte, a la Santa Muerte, y te dice, ¿por qué le cantas ese cantito, por qué le pones la vela roja con, no sé, te dice, pero funciona, ¿no? entonces, hay como, como un apelar, ya no acá, sino, recuperar el corazón, eso es lo que hace el Tantra. Pablo, sí, perdón, perdón, continúa, continúa. No, decime, decime, y de ahí seguimos. Te quería, te quería traer algo que hablábamos hace unos minutitos, que es esto de, el otro lado, ¿no? lo que tenemos como conciencia de lo que hay del otro lado, en esa cosa sagrada que uno hace, o en esos cantos, hay como una cierta conexión con el otro lado, con el Dios que hay del otro lado, que cuando miramos al otro lado, estamos mirando también para adentro, ¿no? Porque a través de adentro miramos al otro lado. Entonces, tomando en contacto la conciencia adentro, de que yo soy un poco más de esto, me conecto de alguna forma, como con esa muerte, ¿no? Que en algún momento va a llegar, que en algún momento nos vamos a hacer efímeros en la materia, pero sigue estando ese otro lado, ¿no? Sí, hay un dicho en el Tantra que dice, lo que está acá, está allá. Si no está acá, no está allá. Esto quiere decir, para el Tantra no hay una diferencia, Dios está allá lejos, y nosotros acá. No, no, no. Te estás diciendo, no busques a un Dios allá, ni siquiera lo voy a encontrar después de la muerte. No, no, te dice el Tantra, ahora, ahora lo puedes encontrar, acá adentro, como bien decís. Entonces, ¿por qué el Tantra trabaja el tema de la muerte? Y el sexo. Sí. Porque el sexo es lo que le llaman también a veces la pequeña muerte. Acá, el orgasmo. Sí, acá en Occidente está conocido un 80% más por eso que por, ¿no? Más por el tema del sexo que por el tema de la filosofía. Sí. El sexo es un momento en el orgasmo de colapso. Vos llegás a ese punto y se para el mundo. De hecho, la cara de una persona teniendo un orgasmo, hombre o mujer, si le sacás una foto solo a la cara, y le preguntas a alguien, ¿qué está sufriendo o está contenta esta persona? Y la mire te dice, la verdad, no lo sé, porque es la misma cara para las dos cosas. A veces las caras de orgasmo son las caras que, la misma que de una persona que sufriría. Mirá vos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene un orgasmo? Desaparece por un momento su identidad yoica, ¿no? Ese es el atractivo del orgasmo. Por un momento desaparece Pablo, por un momento desaparece Juan, Pedro, el que esté en ese momento. No hay Leo, no hay nada. Te deshacés de Leo, te deshacés del problema, ¿no? Vengo cargando con Pablo todo el día y en el orgasmo, desaparece. O me pongo a ver una serie y desaparezco. ¿Por qué da placer? Por el contenido de la serie, eso es secundario. Lo que te interesa es llegar a casa y decir, me desconecto. ¿No? Tremendo. Entonces, el tantra no es que incentiva la desconexión, porque eso es muy maquinal. Cualquiera puede fumarse algo y desaparecer. No, no, no es eso. El tantra dice, aprovechemos el momento en que se apaga el Leo que viene de la calle, el Leo, no sé, trabajador de tal empresa, y va a desaparecer en esa serie y va a emerger otro Leo, el Leo que ve la serie totalmente relajado. Bueno, en el medio hay un puente. El momento en que desaparece el primer Leo y está por aparecer el segundo es un momento de no Leo. Entonces, el tantra, el mensaje básico de todo el tantra es, normalmente eso se te pasa. Vamos a afinar, vamos a volvernos muy finos para poder pescar justo el momento donde se está apagando, por ejemplo, suponete, ahora alguien me insulta y de estar tranquilo así me empiezo a poner nervioso. Bueno, desde este Pablo que se va desconvirtiendo y se convierte en el siguiente Pablo que es el Pablo así preocupado, asustado, lo que fuera, hubo un deshacerse para un rehacerse. Bueno, si yo lo puedo detener en el medio o ser tan sensible de pescar eso, eso es Shiva. Claro. Eso es Shiva. Es el momento en que Shakti, en que Shakti, era el Pablo, este Pablo actuando, ¿ves? moviéndose es Shakti. El activo. El siguiente Pablo también es Shakti. Sí, activo. Es Shakti, es Maya. el siguiente Pablo, también es Shakti, es Maya. Bueno, si yo puedo pescar a Shiva que está en el hueco, en el medio de los dos, ahí está. Entonces, todo el tanto. Que es el que está produciendo la muerte de la primera Shakti para darle inicio a la, ¿no? El que produce el corte. Sí, ese es Shiva y si le quitas la I, la I en la India femenina. En la India, acá cuando hablamos de, por ejemplo, una mujer, siempre terminan en A, María, Marcela, qué sé yo, en la India en I. Entonces, Shiva es cuando Shaba, un cadáver, el cadáver absoluto, se activa con algo, se activa con lo femenino, con Shakti. Entonces, si vos a Shiva le quitás a Shakti, queda Shaba. Entonces, si vos podés aprovechar ese momento medio, como acabas de decir, donde desaparece esta Shakti y esta Shakti y queda justamente Shaba, Shiva en su estadio profundo, estás tocando lo infinito ahora. Entonces, como el tantra sabe que no tenemos ese, nadie lo tiene espontáneamente, sino que hay que trabajarlo un poco, te dicen, mira, vamos a hacer cosas un poco fuertes, porque, si yo te digo, mira, date cuenta cuando ese pensamiento que estás teniendo ahora está desapareciendo y va a aparecer otro y vos le decís, mira, no lo noto, no lo noto, vale, entonces vamos a hacer una cosa y te da una bofetada así, ¡pa! Entonces, ¿te diste cuenta como ahora te enfadaste? Y vos decís, sí, no notaste cómo estabas antes de una manera y ahora, sí, ahora lo noté más radical. Bueno, vamos a pescar esos momentos con acciones potentes. Entonces, ahí aparece el agori que se sienta en el cadáver, el que come el pedazo de muerto o el que hace el chakra puya, esta adoración en conjunto donde tienen relaciones sexuales, pero todo el tantra no es eso. También hay tantras que no trabaja de esa manera y sí lo hace interiormente. hasta el yoga con sus prácticas de kundalini, ¿no? Es llevar toda esa dinámica exterior adentro, pero se está buscando siempre el hueco entremedio. Total. Nada, yo estoy que me quedaría hablando toda la tarde o toda la noche de España. No sé qué hora es. Ya son 46, se pasó volando. ¿Quieres que veamos alguna pregunta? Eso te iba a decir, eso te iba a decir. No sé si con todo lo que se habló alguien quiere preguntar algo por ahí. A ver, miren. Yo no lo puedo ver, no se me desplace. ¿Vos podés ver? Sí, yo los estoy mirando. ¿Tenemos alguna pregunta? Por ahora no, por ahora no. Vamos a... Ahí. A ver. Ah, se ve que están todos silenciosos. Están todos silenciosos. Bueno, el tantra entonces en occidente, para retomar un poco el tema, espérate que vuelvo ahí, en occidente lo conocemos por esa vertiente sexual y se vende casi como un apoyo de nuestra cultura, como una especie de vamos a vencer al puritanismo cristiano y vamos a retomar esta otra filosofía que sí nos permite ser quienes somos, o sea, gente libre. Pero en realidad no nos damos cuenta que es una práctica muy filosófica, muy profunda y en el fondo acaba siendo no dualista. Acaba siendo no dualista porque te está contando no hay dos cosas en el universo, parece haber dos cosas. la única cosa que hay es la totalidad, llamarle Shiva, jugando un gran juego y ese juego, así como quien mueve las manos para jugar, cada dedo parece moverse a su ritmo pero en realidad forman parte del mismo ser. Entonces hay un solo ser jugando a ser una multiplicidad. Descubrir eso, descubrir eso es descubrir, es recordar, darte cuenta que vos siempre fuiste ese Shiva. Exacto, exacto. Ahí están, a ver si puedo ver los comentarios. Ahí está. ¿Qué pregunta querés que tomemos ahí? Ya te digo. No, son más que nada que les han gustado la charla, Ale dice impresionante charla, Gus dice hola Pablo, encantado y un placer conocerte, muchas gracias. Victoria dice ¿es mejor recitar un mantra sin significado? Yo diría esto, yo diría esto, si vos repetís un mantra sin significado y te sentís digamos seca, es decir, no, ah, es Vicky, Vicky, sí, sí, la conozco a Vicky, amiga mía. si repetís un mantra sin significado y sentís que tu corazón no está puesto ahí y necesitas un mantra que tenga significado, entonces, usalo. Yo una vez, alguien me dijo esto y me gustó mucho, ¿qué mantra elegir? Esta persona me decía, si cuando vas caminando por una calle oscura y tenés miedo de que te pase algo, ese mantra que elegirías para caminar por ahí, ese es el mantra que tenés que utilizar. Porque todo mantra, todo mantra tiene que tener baba. A mí me ha pasado más de una vez de decir, uy, este es el, mira, este mantra, habla el tantra este, este es tratado, porque tantra también significa tratado, habla sobre este mantra todo el tratado y es buenísimo, te lo aborda de acá, de allá, pero la verdad cuando lo digo no me mueve un pelo y me mueve más, qué sé yo, decir la palabra Jesús. Claro. Usá Jesús. Cuando vos vas a una misa, una misa, es tantra. La misa es tantra. Claro, porque estás ritualizando, estás teniendo palabras, mantras, estás teniendo figuras geométricas, la cruz, los símbolos que se hacen, los ropajes. No nos olvidemos que el cristianismo sale del judaísmo, se mezcla con el pensamiento neoplatónico griego, que era totalmente tántrico, totalmente tántrico, y genera lo que conocemos como cristianismo. Entonces, cualquier práctica cristiana es una práctica de corazón. De hecho, los grandes filósofos de la época miraban a los cristianos. ¿Cómo decís? No, que digo, ahí está el tema, en el corazón, ¿no? En el mantra que funciona con el corazón. Sí, sí, porque si vos repetís Om Namah Shivaya, claro, es el supermantro, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, y le vos decís, hace dos horas que estoy con esto, y la verdad, a mí no me mueve. Yo no nací en la India, no me mueve. Me mueve más decir, qué sé yo, eso, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, o un musulmán te va a decir, a mí me mueve, me pone los pelos de punta a recitar el Alfa Tija, pero no me mueve ni un pelo recitar el nombre de Jesús. No lo usas, usá el que a vos te resuene. Pablo, perdón que te interrumpa, hay una pregunta de Ale que dice, espera que enganche los comentarios, dice que me parece interesante, ¿qué opinás de la continencia total en la función tántrica? Yo creo que acá en Occidente nosotros hemos hecho como un mundo de ciertos detalles, porque como normalmente no conocemos demasiado profundo el tema, nos agarramos de cualquier cosa y creemos que ahí está todo. El mensaje básico del tantra es generar momentums, o sea, intensidades, ya dijimos, es generar, como cuando te dan la bofetada, que te pasen cosas fuertes para que te des cuenta que hay dos estados, el que tenías y el que tenés ahora, profundos, por eso el tantra es muy confrontativo y tiene una vía que es la mano izquierda, el Vamachara, es una vía radical, o sea, vos te metés ahí y son las cosas más drásticas, tipo Gurdjieff, por ejemplo, radicales, porque se busca que detectes el Spanda, el Spanda es la pulsación que tiene la vida entre una cosa y otra para poder meterte en el medio. Entonces, me perdí lo que me preguntaba. No, Ale te preguntaba qué opinas de la continencia total en la fusión. Eso. Entonces, la continencia, el rol que tiene, continencia no solo sexual, puede ser continencia en tener ganas de salir a pasear, sí, de cualquier deseo, de salir a pasear y no salir, lo que sea. Se llama en la India tapas, eso, austeridad. Y cuando vos haces tapas, generás tellas, tellas es fuego. Es decir, si yo en este momento tengo ganas de hacer algo y no lo hago, me contengo, pero no porque me reprimo moralmente, porque hay un puritanismo y no sé ni por qué lo hago. No, no, lo estoy haciendo con un propósito. Estoy a propósito no cumpliendo un deseo. ¿Qué voy a lograr? Me voy a quedar así, súper intenso. Entonces, en ese momento voy a tener tanta intensidad, tanto fuego, que ese fuego me puede abrir la puerta de muchas cosas que yo tenía bloqueadas. ¿Por qué? Porque si yo consumo un deseo, descomprimo. Entonces, tengo unas ganas bárbaras de, no sé, de comer tal cosa, ya está, estoy tranquilo. El tantra no te quiere, tranquilo. El tantra dice, no, 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 no. Si vos querés cambiar, tenés que estar a tope, tenés que estar bien a tope. Entonces, es privación, límite, llegar a los extremos, ponerte en situaciones audaces, y no pensemos solamente que audacia es ir a un campo de cremación. Audacia a veces es, no sé, esto, hablar frente a gente, audacia de estar en un examen cuando no tenés ese temple, es llevarte a situaciones así, pero no por mero espíritu mórbido, sino por justamente querer eso, romper. El tántrico es un vira, un héroe, vira. El temple tiene que ser el del vira. Un vira es un tipo rayásico, tiene rayas. Claro. Es un guerrero, es un guerrero. Entonces, nada de tibieza, no es un camino para gente tibia. Claro. De la misma manera que cuando adoras al santito y cuando tenés esas devociones apasionadas que podemos ver en los santos cristianos también, un San Francisco, San Francisco no era un tibio, se llamaban el loco, el loco, justamente, el loco de Dios. Y así, y así... Salir desnudo, ¿no es cierto?, en esos momentos no lo hacía nadie, o sea, era, claro, entonces, romper, romper es lo que el tantra propone. Sí. Entonces, puede ser por la vía sexual, pero quizá digas, no, mira, la vía sexual no, por X razón, porque es demasiado para mí, no lo puedo soportar, vale, búscate otra. El tema es trabajar el punto este del deseo, porque cualquier consumación del deseo gratuita, ¿sí?, es vivir descomprimiendo. Hoy vivimos en la sociedad de la gratificación inmediata. Todo es rápido. Entonces, apretás un botón, pum, tenés el placer inmediato, hasta con las redes sociales, tenés YouTube, pum, tenés la otra, ta, 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 y enseguida cualquier tensión se desvanece. Hace tiempo, antes, nos costaba más, todo era más difícil, había que conseguirlo, y más atrás, más todavía. Entonces, hoy en día, esta visión que tenemos de las cosas, aunque nos parezca que somos muy libres, hasta en lo sexual, no es nada tántrica, porque el tantra propone justamente esa confrontación. Totalmente. No sé si eso responde. Para mí, yo creo que sí. Sony 56, Sí. Ah, perdón. No, que hoy en día, que nos cortan. No quiero que se corte desde el toque. Vale, vale, vale. Hoy en día, ¿qué Pablo? No, que hoy en día, la parte trasexual, se la ve como aguantar, nada más. Entonces, que el hombre y la mujer aguanten muchísimo, el hombre, básicamente, y la mujer, digamos, acepte esto de extender muchísimo la relación, para tener más placer. Y en realidad, no es el placer la esencia. El tantra, una es yoga y boga. Placer y búsqueda de lo supremo. Pero los dos. O sea, no es placer nada más, no es boga. Claro. Y bueno, una pregunta más que había leído por ahí, de Gus, que decía, ¿qué podrías comunicar sobre la muerte y la reencarnación? Bueno, ese es un tema que es largo. Bueno, el tantra no considera la idea de una reencarnación tampoco individual, porque si en última instancia se entiende que es no dual, el que reencarna es Shiva. El ser individual, el Shiva con J, cree estar reencarnando, cree ser el que entra en el Samsara una y otra vez, y en otras corrientes se busca purificarse para alcanzar. Bueno, el tantra te dice, no, no, te parece que estás reencarnando vos, en realidad no estás reencarnando vos, es un juego de Shiva. Entonces cuando lo ves, cuando lo ves de esa manera, hasta quizá digas, mirá, me resulta divertido, lo voy a seguir haciendo, y no pasa nada. Puedo morir, reencarnar, ser la plantita, ser la otra persona, y es el gran juego, es el lila. Cuando ves las cosas así, ya no te preocupa, te relajas, disfrutás del viaje. Claro. Es todo un camino de vida para empezar a conocer esta filosofía, esta perspectiva de vida, que bueno, desde mi punto de vista me parece muy interesante, y bueno, estoy empezando a inmiscuirme por estos lados, así que... Ya creo que tenés un largo camino en estas cosas. Pero yo lo resumiría todo como resaltaste hace un ratito lo del corazón. Yo diría que para trabajar esto del tantra tiene que ser eso, volver a ser como esa persona que adora al santito, el corazón, pero con la diferencia de con una conciencia distinta, saber por qué lo hacemos, pero con corazón. Saber por qué el canto, o sea, saber a dónde va la intención, ¿no? fundamental. Con qué intención se está manejando. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren... Lo más fácil es googlearme. Pablo Veloso en Google y saldrán mi canal de YouTube, saldrá por iBooks, distintas cosas, y suelo estar en distintas redes. Así pueden encontrar mi programa de radio, como dijiste en principio. Sí, sí, googlearme. Pablo Veloso. Si les interesó, vayan a seguirlo, a Pablo, que es un libro abierto, como ya habrán visto, y bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, y a los que no pudieron estar, que posteriormente van a ver el video, así que agradecerte, Pablo, también a vos, el tiempo, el... Yo te agradezco a vos, Leo, que hayas propuesto esta conversación, y espero que hagamos otras más también, y bueno, me sentí muy, muy, muy cómodo, la verdad, y gracias también, obviamente, a toda la gente que ha participado, que hicieron preguntas, espero que la siguiente vez hagan más preguntas. Más, todavía. Toda la que quiera. Gracias a todos. Si a vos te parece, es la primera de muchas que podamos hacer, para mí es un placer siempre hablar con vos, Pablo, así que... Cómo no, cómo no. Un gran abrazo, un fuerte abrazo, y bueno, gracias a todos también. Ya no despedimos porque se nos corta en cualquier momento. Vale, vale. Pablo, gracias. Un abrazo. Hasta siempre, hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. Adiós.